1, 2, sí, sí, ahí estamos una de las artistas que yo más admiro y esto es un sueño hecho realidad porque cuando se escriba la historia del merengue que ya se está escribiendo, pero cuando se habla de las principales voces femeninas del merengue de República Dominicana, tienes que estar en primer lugar en nombre de Iris Neida, ¿cómo estás mi amor? Hola mi vida, yo tengo miedo porque me dices que esto va duro y directo. Así mismo es. ¡Uy! ¿Cómo tú estás? Muy bien, feliz y contenta, gracias por la invitación. ¡Qué bueno! Tú tienes una gran trayectoria y bueno, sabemos que de las principales orquestas, grupos de República Dominicana, años noventa y pico... No, no hable de años, por favor. Pero claro, una gran trayectoria, New York Band... Sí, así es. Iris y Franklin, ¿en cuál de esas dos agrupaciones te sentiste más cómoda? Con las dos, con las dos, obviamente, pero bueno, como me inicié con The New York Band y era un grupo que, ¿cómo te explico? Éramos todos hermanos. Estaba Franklin ahí, que por cierto. Es como te digo, todos éramos como hermanos. Entonces, Franklin y yo, cuando éramos Iris y Franklin, fue por cuestiones de disquera, que no viene el caso a mencionar. Era lo mismo. Para mí era lo mismo. Lo único que era una excepción de que en eso estaba Jimmy, estaba Johnny Contreras, pero éramos como... La gente pensaba que nos llevábamos como tiraderas y esas cosas porque éramos ya grupos diferentes, pero no, nos llevábamos bien y hasta el día de hoy nos llevamos bien. Eso te iba a preguntar, que por qué abandonaste The New York Band, que si fue por asunto de dinero, fue porque ya por oferta, iniciar tu propio proyecto, ¿por qué realmente? No, no, en realidad... No hubo problema. No, eran conflictos disquero, de casas disquera. Era con el señor dueño del grupo y con la casa disquera. Nosotros internamente no teníamos nada que ver con esos pleitos, pero tuvo que, por cuestiones de negociaciones, como estábamos ya firmados con Karen Records, Franklin y yo tuvimos que hacer, o nos tuvieron que hacer un grupo diferente, pero como te digo, era como lo mismo, porque nos llevábamos detrás del stage igual. Tú tuviste la New York Band, Iris y Franklin, eran agrupaciones conformadas por hombres y mixtos en el frente. Nunca te propusieron integrar un grupo femenino, nunca tuviste la intención, nunca te pasó por la mente llegar a un grupo femenino completo de mujeres. Bueno, tú sabes que en esa época había muchos grupos de mujeres y obviamente sí, hubieron ofertas, pero yo me sentía cómoda con Iris y Franklin, con New York Band, entonces no había necesidad. Estábamos como muy unidos y en esa época no me interesó. ¿Por qué hoy en día todos los grupos son de hombro? Habían tantas agrupaciones femeninas, completas, muchas mujeres que cantaban bonito, pero sobre todo la chica del Cannes, la media naranja, muchos grupos femeninos. ¿Por qué tú crees que, a qué tú crees que obedece que hoy no hay ningún grupo femenino? Han desaparecido prácticamente los grupos completos de mujeres. ¿A qué tú crees que obedece eso? Bueno, es que, ¿cómo te explico? Yo no creo que hayan mermado, quizá tuvieron un descanso, pero creo que el mismo ambiente las llama. Porque mira, nosotros no estábamos, New York Band cumplió un ciclo y que después el mismo público tuvo ese llamado y de ahí fue que vino la idea de invitarnos a los Casandra y entonces volvimos. Y así están las chicas del Cannes y todo ese grupo que has mencionado. Creo que volverán. En su momento, quizá ahora están la gente un poco distraídos con otros ritmos, pero dentro de sí llevan el merengue dentro de su corazón y están ahí, volverán. ¿Cómo recuerdas a Cherito? Mira, Cherito es un tema muy delicado para nosotros porque es muy fuerte. En su momento no lo asimilábamos, quizá por eso tomamos mucho tiempo en volver, pero ahí vino la pandemia y en ese tiempo lo pensamos, mucha gente quiso que volviéramos y por él. Creo que esa fue la base fundamental de que vamos a volver por él porque todos vimos cómo él luchó a raíz del soberano, cómo él se empeñó en que el grupo estuviera en la palestra pública. Entonces, ese trabajo que él hizo no lo podemos dejar a un lado. Creo que este sentimiento que tenemos de volver es por él y obviamente por toda la gente que ha querido que volvamos. ¿Qué viene de nuevo? ¿Qué hay en planes? ¿Viene un tema nuevo con The New York Bank o tuyos personales? ¿Qué es lo nuevo que viene que puede esperar a la gente? Tú sabes que The New York Bank, el señor Jiménez pensó, bueno, vamos a recapitular varios temas que la gente quiso o le gustó, pero lo vamos a adaptar a ritmo nuevo. Entonces, ahora mismo se está haciendo una producción en base a temas conocidos para que la gente lo asimile rápidamente y vamos a, como te digo, a hacer nuevos temas, no nuevos, nuevos ritmos, pero con canciones ya conocidas. Bueno, The New York Bank, por último, The New York Bank era como una mezcla de merengue, como urbano y todo eso. ¿Te veremos quizás en un dembow, montado en un dembow, en un tema de eso urbano? Bueno, ¿por qué no? Obviamente, ¿por qué no? Porque la música no se puede estancar, tiene que evolucionar y nosotros siempre fuimos a batgar, como decían, como dicen. Tú sabes que la música de The New York Bank hoy en día se escucha como nueva. O sea, que las ideas del señor Jiménez siempre estuvo a batgar. Entonces, no se descarta porque la música es música, a que yo me vean ahorita con un dembow. Claro. Ok, no hay problema. Gracias, mi amor. Esto es duro y directo. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Desde el 21 de abril, Kakao Record y Cosmos Productions presentan Adiómedes, el artista de Akira. Por todos los Estados Unidos, con su redención USA Tour 2022. Esto se incendió. Adiómedes, el artista. Con un repertorio interminable de éxitos. Ahí va la loca, ahí va la loca. Desde el 21 de abril, Revención USA Tour. Contacto con Rami Reyes. 917-777-672-38. Y míralo en tu escenario favorito. 917-777-672-38. ¡Diómedes, el artista! Para mí todo acabó. Ya no hay nada.